Hola mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 63 del desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, ya que se jugará el primer desafío de sentencia y hambre de dos equipos. Recordemos que en el capítulo anterior se llevó a cabo la gran prueba de capitanes, en donde Santi, Dixon de Alfa, Arandu y Caroline de Beta, y Alejo y Luisa de Omega lucharon a muerte para que su equipo no bajara bandera en el desafío 20 años, pero lamentablemente el equipo que bajó bandera fue el equipo Alfa. Para este avance del capítulo 63 se llevará la organización de los equipos, en donde el equipo Beta que llegó de primero a la prueba de capitanes le toca escoger el primer participante de su equipo. Según Spoiler comentan que los equipos quedan organizados de la siguiente manera. Por Beta queda Arandu, Joyfer, Hércules y Francisco por parte de los hombres, por parte de las mujeres Darlene, Caroline, Dixon y Glob. Y por Omega, Santi, Renzo, Alejo y Kevin por parte de los hombres, y por parte de las mujeres Luisa, Natalia, Mappy y Karen. En este capítulo también se llevará a cabo el primer desafío de sentencia y hambre de dos equipos. Beta y Omega lucharán por este primer desafío, ya que los participantes saben que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. Los equipos jugarán al todo o nada, el ganador se llevará toda la comida y el perdedor se queda sin nada. ¿Quién crees que gane este primer desafío de sentencia y hambre de dos equipos, Beta u Omega? Déjame saber tus comentarios.